Revisamos otro tema, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca participaron de la ceremonia de la Isla Alpacha en Tihuanaco. Cada 21 de junio se celebra el solsticio de invierno y el Año Nuevo Andino-Amazónico y el 21 de diciembre, además de dar las loas del solsticio de verano, es también la fecha de las illas, que en la cultura ancestral se traduce como la fuente, el origen, la semilla de todo lo animal, lo vegetal y lo mineral. El presidente del estado Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca participaron del solsticio de verano, que se caracteriza por la noche más larga del año en el hemisferio norte y la más corta en el hemisferio sur. Allá, allá, hermano presidente. Allá, allá, hermano vicepresidente. Allá, allá, hermano cantonal. Allá, allá, hermano alcalde. Allá, allá, hermano... En la ceremonia denominada la Ayapacha, se preparó una mesa ancestral, donde también las autoridades brindaron sus mejores deseos y agradecimientos a la Pachamama. Además, el presidente Luis Arce brindó el informe del vivir bien, que según dijo es el sostén del estado plurinacional de Bolivia. El presidente Luis Arce, con una ofrenda a la Pachamama, pidió fortaleza, salud y prosperidad para el país. Hace un año atrás, nos comprometimos a venir hoy a Tiahuanaco para participar nuevamente en la fiesta de Ayapacha, que da la bienvenida al solsticio de verano, para pedir abundancia y renovar la esperanza para pedir a la Pachamama. La máxima autoridad del país señaló que en Bolivia el vivir bien es el sostén del proceso de cambio y es el elemento dinamizador de nuestra acción descolonizadora. El vivir bien es el sostén de nuestro proceso de cambio y es el elemento dinamizador de nuestra acción descolonizadora porque durante el tiempo de la colonia y la república se sentía cúntu y pleitesía a dioses extraños, a saberes foráneos, a imperios extranjeros y al neoliberalismo mundial. Arce destacó los avances en las políticas públicas hacia el vivir bien y las atribuyó al trabajo en conjunto del gobierno junto al pueblo boliviano. Y juntos, el gobierno y el pueblo boliviano, hemos pasado a construir nuestro Estado Internacional de Bolivia desde nuestra propia realidad. Explicó que el informe posiciona el vivir bien como una herramienta altamente transformadora para seguir cambiando las visiones capitalistas y modernas de organismos y escenarios internacionales que siguen dominando y ejerciendo presión sobre nuestros países en doctrinas y dogmas capitalistas. En la tarea hemos enfrentado el desafío de incorporar el vivir bien en nuestra gestión de política. Desde el 2006 hemos avanzado y serían y poniendo en marcha nuevos modelos de gestión estatal para hacer realizar realidad los cambios estructurales del vivir bien, constituyéndose en la base de las operaciones del mandato constitucional. ¡Gracias! 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 Gracias.